...un premio de 7 millones de escudos, los cuales equivalen a 40 mil dólares. Y para conocer la decisión final del jurado, llamamos al escenario a la señora Morley, al actual Mr. Mundo, Tom Nugent. Y para entregar los premios tenemos a Julia Morley, junto con Tom Nugent, el actual Mr. Mundo. Y ha llegado el momento de la verdad. Temos la bienvenida a un hombre muy importante, el hombre con los resultados más importantes, el único, Eric Morley. El señor Morley trae los resultados y vamos a saber por su boca quién es el ganador. Como es costumbre, voy a anunciar los resultados en orden inverso. El segundo finalista sería el representante de Francia. Tercer lugar. Tercer lugar. El Gregory. Señor Mr. France. El Mr. France, Gregory Rossi. Y el primer finalista es el representante de Puerto Rico. Germán Cardoso. Segundo lugar, para el Mr. Puerto Rico. Y el Mr. Mundo, 1998, es... Mr. Venezuela, Sandro Filonio. Bien, buenas noches. Ahora es que va a comenzar la fiesta en el escenario de Troya. Ya tenemos el Mr. Mundo de 1998, proveniente de Venezuela. Felicidades, Sandro. Hemos tenido una noche maravillosa. Hemos terminado con una nota muy positiva. Nuestras felicitaciones a Mr. Venezuela. Bien, amigos, ha sido un gran placer trabajar nuevamente con ustedes. Esta noche estuvimos con ustedes... Rosa Gómez. Marta de Liceño. Inerio Guerrero, quienes se despiden hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!